Bueno, Alejandro Álvarez, candidato a decano de la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo se están llevando a cabo estas elecciones después de tanto tiempo de espera? La verdad que este tiempo ha sido muy largo para todos, pero bueno, están con bastante normalidad, con algunos problemitas típicos de inicio de elecciones, con algunas demoras en las mesas, pero por suerte nada significativo, por el contrario, creo que todos hemos tratado de aportar en esta situación y bueno, que se realicen las elecciones por fines para nosotros es muy, muy importante. Es un alivio que se puedan llevar a cabo las elecciones, más allá de que sea cualquiera el ganador, ¿no? Exactamente, después de la sorpresa del 10 de junio, la verdad que poder estar en este momento ejerciendo el derecho que tenemos todos los universitarios por elegir autoridades, para nosotros es una gran alegría. ¿Qué queda de ese momento negro, si se quiere, de la universidad? Nada, o sea, la verdad que para nosotros solamente la demora de poder haber realizado estas elecciones, pero era un planteo que no tenía sentido y así la justicia lo determinó. ¿Y el estudiante, el docente, cómo se está convocando acá a la facultad para poder votar? Y eso es un tema importante en esta situación de pandemia, la posibilidad que tenemos, ¿no es cierto?, de que la gente venga y bueno, la movilización en esto es mucho mayor en el sentido de que hay que convocarlo. Al no tener presencialidad tenemos que convocar a la gente, pero a esta hora estamos teniendo muy buena respuesta, por suerte. ¿Era más para medir y para la tarde? Sí, generalmente el horario pico a partir de las 2 de la tarde, que la gente ya termina con su actividad de la mañana y todo eso y viene a votar, pero hasta ahora hemos tenido bastante gente, por suerte. Muchas gracias, candidato. Suerte y éxito. Muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia.